Tequila está recibiendo certificación como primer destino turístico inteligente de México y América Latina. La metodología del DTI comprende acciones integrales donde el 80% de ellas no son tecnológicas y el 20% sí tienen que ver con tecnología. Se trata de un pueblo mágico aquí en México, Jalisco, que registró en 2019 alrededor de 500 mil visitas de turistas y por contar con este sistema de gestión permanente de un modelo turístico inteligente que comprende diferentes pilares, pues se recibió esta certificación. ¿Cuáles son los pilares que llevaron a Tequila a ser una región o a recibir este certificado? Número uno, la innovación. Dos, la tecnología. Tres, la sostenibilidad. Cuatro, la accesibilidad. Y cinco, la gobernanza. Por eso se da esta certificación por parte de la sociedad mercantil estatal para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas. Segitur de la Secretaría de Turismo de España como primer destino turístico inteligente DTI de México y América Latina. A partir de esta certificación que nos da mucho gusto por Tequila, pues esta zona ahora forma parte de la red de destinos turísticos inteligentes, red DTI, que comprende 80 destinos españoles y ahora también este mexicano. Desde 2016 es que se trabaja en una alianza con el sector público y privado, la academia, también ONGs y fundaciones y líderes locales, como Grupo JB Mundo Cuervo, el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, la Ruta de Tequila, el Ayuntamiento de Tequila y la Secretaría de Turismo de Jalisco. Por eso es que se está realizando toda esta certificación por la ayuda de estas empresas y organizaciones que están por ahí.